Estamos gustando desde muy tempranito muy buena música brasileña, en ocasión justamente del Bicentenario del Brasil, con imágenes del Brasil, pero vamos a seguir con muy buena música, y ya seguramente muchos se van a poner muy contentos porque Festi Jazz ya está latiendo en La Paz, lo decíamos hace un rato, ha habido el inicio anoche, justamente se arrancó anoche. Vamos a ver unas imágenes por favor de lo que fue justamente la presentación. Recojo un título, no me acuerdo si de página o de la razón, que decía de mujeres para mujeres, una cosa así, hicieron un juego ahí con palabras para dar a entender que anoche fue un tema de mujeres, vean ustedes, ahí está justamente, las cantantes están en la fila de adelante y detrás las ejecutantes de los instrumentos musicales. Fue una fiesta que se vivió anoche en el cine 6 de agosto aquí en la ciudad de La Paz, dando inicio a la 35ª edición del Festi Jazz. Qué fácil decir 35ª, 35 veces hubo Festi Jazz, qué fácil decirlo, hay que estar ahí para hacerlo. A propósito del hacedor del Festi Jazz, queremos saludarlo, agradecerle que se haya tomado unos minutitos, me imagino está correteando como loco de allí para allá, conociéndolo como es Walter, obviamente sin duda que es así. Walter Gómez, ¿cómo estás Walter? Bueno, primero te saludo, te doy la bienvenida, una alegría volver a saludarte, reencontrarte. Sí, gracias, felices, es un año de celebración para nosotros, cumplir 35 años según el 87ª, cuando iniciamos este sueño hecho jazz, jamás pensamos llegar a estos momentos, pero yo creo que es una historia llena de anécdotas, llena de momentos que debe superar adversidades, pero son más recuerdos gratos los que podemos acumular. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Walter, tú decías año 1987, agosto del 87. ¿A quién se le ocurrió la locura de hacer esto? ¿Cómo empezó? Había, éramos tres agrupaciones, Sembo, Bossa Jazz, ¿Sembo? Claro, claro, con Aina Lillén, Latin Jazz, que era con Carlos Daz, Edgar Bustillo, y había Quinta Estación también, un grupo que estaba con Eduardo Jara, era un momento muy interesante la música, y no había un espacio de encuentro, nos dijimos, haremos un festival, fue con Edgar Bustillo que hicimos la primera versión del FestiJazz, y bueno, lo hicimos con la intención de tener un espacio de encuentro, ¿dónde lo hicieron? ¿Cómo fue? En el Modesto San Ginés. En el Modesto San Ginés. En la Casa de la Cultura, esa fue la primera. ¿Cuántas funciones hicieron? Fueron tres días. ¿Tres días? Un grupo por día, pero 20... ¿Uno por día? Sí, sí. Un grupo por día, sí. Ese fue el primer FestiJazz. Esa fue la primera versión, creo que ni siquiera tenía el nombre de FestiJazz, fue nuestro primer festival, fue el arranque de esta historia. ¿Ya? Ya en el 91, ya es el nombre de FestiJazz, La Paz FestiJazz, y bueno, no fue muy regular en cuanto a su cronología, era en cualquier mes del año, a veces un año sí, a veces no, a veces dos momentos, pero ya desde el 2001 nos organizamos, porque vimos que, por un lado, había invitados internacionales, había músicos del exterior que les interesaba venir a Bolivia. Eso a partir del 2000. No, entre el 87 y el 2000, claro, entonces venían, y entonces dijimos, empezaremos a tener una relación con ellos y los juntaremos en un solo momento. Entonces fue el 2001, donde el 12 de septiembre de 2001 hicimos la primera versión. Fue un momento rarísimo, porque un día antes se cayeron las torres, o sea, el 11 de septiembre se caen las torres y al día siguiente empezamos el festival. No sabíamos quién llegaba, quién no llegaba, y de los cinco invitados internacionales llegaron cuatro, solo no pudo salir el grupo de España, allá porque cerraron aeropuertos. Entonces fue un momento, como los momentos locos que ve el planeta en todo tiempo. Seguro que sí, eso hace más de 20 años. Claro. El teatro municipal ya, ¿no? Sí, el municipal ya lo hicimos. Desde ese momento ya iniciamos una época regular. Yo creo que es conveniente que cuando tienes alguna iniciativa cultural, fíjese un momento del año, porque eso permite a tus invitados a organizarse. Bueno, vamos a ir a La Paz en septiembre, porque si no sabes cuándo va a ser la próxima versión, no te da. Entonces eso nos permitió, en los mejores momentos, hemos tenido hasta 15 invitados internacionales. Hemos hecho Circuito La Paz, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, Sucre, Potosita, Díaz. ¿Qué año fue eso? Entre el 2009, 2012, 2013, eran 5, 6, 7 ciudades, esa cantidad de grupos. El 2007 fue el único momento que cortamos el festival, dijimos, porque vimos que estábamos equivocados, porque funcionaba muy bien invitados internacionales de lujo, pero nuestra propuesta local era La Paz Jazz Tío, La Paz Jazz Cuarteto, La Paz Jazz Quinteto, y todo era hacer tu real book, hacer covers, de una manera, no era el aporte musical que estábamos esperando, dijimos, que se acabe el festival. Y ahí replanteamos la historia y dijimos, bueno, vamos a reinventarnos, pero el tema de composición va a ser un tema central. Y desde el 2008 retomamos la condición para que participen las agrupaciones que tengan material propio, y hoy día en La Paz hay 35 agrupaciones componiendo grupos que trascienden nuestras fronteras. Recién Carlos Fischer ha llegado de una gira por España y por... Gran valor, Carlos Fischer. No, no, Carlos es... Extraordinario. Sí, es un trabajo serio, comprometido. Entonces, eso es lo gratificante. Igual, Eber Peredo y Tincho Castillo también fueron a un festival de Francia. Y decimos, ya tenemos alguna relación también con los festivales de Europa que nos abren las puertas para los grupos. Y ahora ves los conciertos de grupos locales invitados, ya no es esa diferencia abismal de los 2000, de los 2005. Entonces, yo creo que es motivo de celebración, de alegría, que el movimiento boliviano de jazz está consolidado. Seguro que sí. Mucha gente suele decir que esta es música elitista, no es música así que no, que es para ciertos círculos reducidos de personas. En estos 35 años, bueno, 34 ahora, este que está en desarrollo, 35, ¿cuánta gente habrá asistido? ¿Cuánto público habrán tenido? Ni idea. ¿Te animas a calcular? No, hemos hecho algunas evaluaciones, porque no solamente son los teatros, tenemos también el tema de formación, que son los talleres, conciertos abiertos que hay en la Feria Dominical. La Session Jump, famosas. El Alto, que es un escenario increíble. Entonces, a nivel, en La Paz, para esta versión, tenemos 49 conciertos, 35 agrupaciones. ¿49? Conciertos, sí. ¿En La Paz? No, en el país, La Paz, La Paz, que se llamaba Santa Cruz y El Alto. Y la grata coincidencia, que son 35 grupos que están participando en esta celebración, 35. Ya cerramos. Sí, sí, esto es muy... Entonces, no, cuantificar es difícil, pero en esos circuitos de siete... Te voy a dar un dato, para que veas también, a veces uno tiene que saber entender las señales de la vida. En el momento de la pandemia, en el 2000, cuando fue un momento igual delicado, complicado, donde se vivía debajo, detrás de la ventana, tuvimos el primer concierto presencial, el 2000, en medio de la pandemia... ¿El 2020? No, el 2020. ¿2020? En medio de la locura, y lo hicimos en el teleférico. Y armamos tarimas así para cuatro personas, así con el distanciamiento, y lo transmitimos por streaming, 280 mil personas de alcance. ¡Qué bárbaro! Entonces, sí, y los conciertos virtuales que tuvimos en el 2000, el más bajo fue de 35 mil, y la mayor asistencia fue de 70 mil, entonces... ¿En 2020? En 2020, el año más complicado, pero eso es lo bueno, que de alguna manera, lo rescatable de esta época de pandemia, es que hemos ganado gente en el exterior que sigue el festival y que aprecia la música. Esta versión la estamos documentando en multicanal y la estamos filmando, vamos a reeditar, y en octubre vamos a hacer una transmisión ya virtual para la gente que se ha ganado también en el exterior. ¡Qué maravilla! Realmente esto nos evoca grandes festivales de jazz a nivel mundial, ¿no es cierto? Bolivia está ahí a la par de aquello. Una diferencia sustancial que yo estoy notando es que, recuerdo, bueno, muchos festividades que se resolvían solo en el municipal, digamos, ¿no? Tú tenías una cartelera durante unos días y iban los grupos, etcétera. Hoy estoy viendo, hay varios lugares donde se van a presentar, incluso calculo yo en el mismo día de manera simultánea, ¿no? Sí, hasta cuatro presentaciones. Hasta cuatro presentaciones simultáneas en un día. Estaba viendo acá, justamente revisando un poco el programa que nos acercaste, uno de los escenarios es el Teatro Doña Albina, que esta noche va justamente a estrenarse, en el Simón y Patiño, aquí en la zona de Sopocachi, en La Paz. El Teatro Nuna, de Espacio de Arte, que todavía no tiene funciones, empieza el 14. No, la próxima, sí. El Teatro Doña Albina es del 7 al 11 y el Nuna es del 14 al 18. Exactamente. Después está Cacique Siñani, que queda en la Plaza del Estudiante. Exactamente. Esto va del 8 al 10 y del 14 al 17. El Centro Cultural Telonius, que es acá en San Jorge. Las mismas fechas. Las mismas fechas. Barranco. Sí, es un lugar, una iniciativa cultural en Mayaza. Este domingo van a tener igual una adhesión, un concierto. Buenísimo. Y la Feria Cultural de Mil Colores, el 11 de septiembre. Sí, este domingo en la Feria del Prado vamos a tener tres agrupaciones. Víctor Hugo Mercado Band, que Víctor Hugo es un talentosísimo guitarrista paseño que está presentando su nuevo material. Está los Yugra Brás, Dixi Lank, que es una banda de vientistas. Una Big Bang. Sí, los hermanos Yugra son increíbles. Y José Macías Quinteto de Chile. Son las tres agrupaciones que se van a presentar este sábado en el Prado. Así que... ¿Gratuito? Sí. ¿El sábado? No, el domingo, pero el domingo en la Feria del Prado. Correcto. Esa es en la mañana generalmente. En la mañana, desde las 10 de la mañana hasta la una más o menos. Perfecto. Anoche arrancaban justamente, teníamos las imágenes de la presentación de las damas. Ahí está, una vez más lo vemos. Esto fue en el 6 de agosto anoche. Sí, es un proyecto que hemos denominado Mujeres de Canto, Florida. Sí, justamente con lo que estamos viviendo este año, que es un año de despatriarcalización. Qué bueno. Entonces ha sido... ¿La respuesta anoche del público? Lleno, llenísimo. ¿Voltearon taquilla? Sí, son 11 mujeres, son 5 cantantes de La Paz en Canto, un cuarteto de saxofones que se llaman Miskisimi y el ensamble del Festi Jazz, ¿no? Todo va bajo la dirección de Álvaro Montenegro, el hecho de los arreglos. Maestro, pues... Ha sido muy lindo porque son temas emblemáticos que han marcado realmente una señal de lucha, de respeto, que como tiene que ser en estos tiempos. Qué lindo. Bueno, empezaron con el pie derecho. Esto va a continuar hoy, ¿no es cierto? Hay varias presentaciones. Sí, esta noche están en el Teatro Doña Albina, los invitamos. Lo que hemos hecho este año es tener un espacio para bandas emergentes, es necesario, hay nuevas generaciones, hay un departamento de música moderno del Conservatorio que año a año nos está mostrando sus resultados, un montón de jóvenes que están trabajando. La Big Band del Conservatorio se va a presentar esta noche, vamos a inaugurar en el Teatro Doña Albina y Harlem Jazz Band, que es de las bandas más antiguas de René Saavedra, con las que vamos a inaugurar. Y bueno, ya mañana están Frecuencias Bajas, está Shanley, que es una cantante china excepcional, que va a tocar con Ebre Peredo, está Víctor Hugo Mercado Band, el sábado va a ser el grupo de Suiza, que es Paikuna, con Silencio Cromático, y el domingo Taquesi y el grupo de Chile. Entonces ya la agenda se va fortaleciendo y la otra semana el Nuna y bueno, hasta el 18 vamos a estar con una gran fiesta de jazz. Correcto. Hemos hablado de los escenarios en La Paz, en El Alto, Casa Cultural con Patrono, va a ser el escenario, ¿no es cierto? Allí es donde se va. Para nosotros El Alto es un lugar muy especial. Yo te digo, el afecto que tenemos por El Alto, por la respuesta y por ese movimiento de jóvenes formados. Yo te digo, te la voy a contar la anécdota. Llegó un grupo de Suiza, era con Peter Charlie, ellos no se ubicaban en el espacio, me decía, bueno, me ponía acá, compa, pero qué onda acá, ¿no? Estuvieron ensayando y empezó el concierto y comenzó la magia, ¿no? Los aplausos, la calidez de ese público y lo que nunca se borró de esa noche, cuando acabaron de tocar, tremenda banda que, ahorita estoy mencionando el nombre, ¿cuántos lo conocerán? Pero él sí es nominado a Grammys. Cuando viajas, no hay disquera donde no esté un disco de Peter Charlie. Los jóvenes de El Alto no han tocado tal tema con nombre y apellido. O sea, ellos se quedaron realmente, realmente conocen y me dijeron, ¿sabes qué? Este espacio es perfecto y realmente, ¿qué? Gracias por haber, haber, por eso este año tenemos una agenda de lujo en El Alto. El jueves 8 está Radio Cutipa, el 9 está Paikuna de Suiza y la siguiente semana Gustavo Orihuara Cuartet, que es de los grupos más fuertes que tenemos. Violinista Gustavo, ¿no? Sí, sí. Y United, el grupo de Estados Unidos de Carteto. Entonces, en El Alto y el ingreso es libre en El Alto, en Cochabamba también es libre. ¿Dónde están en Cochabamba? En el Teatro de la Zamudio. Hemos empezado el lunes hasta el jueves y, bueno, en Cochabamba está una respuesta muy fuerte. En Santa Cruz creo que es el auditorio del CBA, ¿no? El CBA. Este domingo, este viernes estamos inaugurando, es con Ricardo Gertz, es un violinista brasileño, pero excepcional y él tiene unas obras, unos proyectos de música sinfónica. Si uno entra al YouTube a ver Ricardo Gertz y la camarada Romeo de la cubana, de la maestra Romeo, ha hecho un concierto en La Habana, pero increíble, y ese concierto lo estamos replicando en Santa Cruz con la Orquesta Sinfónica Juvenil de Santa Cruz, de Boris Vázquez, así que el 9 y el 10 en Santa Cruz van a estar y el 11 ya llega el grupo suizo, Carlos Fischer está en Santa Cruz, hemos dicho que si hay un festival en Santa Cruz que esté en los músicos cruceños y qué más que Carlos Fischer para resaltar. El último día está el grupo de Francia, el 14 con el grupo de Estados Unidos, así que la agenda de Santa Cruz también está fuerte. Buenísimo, Walter. Bueno, es una maravilla realmente, el jazz tiene esta magia, pues los amantes del jazz, los amantes de la buena música están de plácemes, hay que aprovechar, esto se va a reeditar el año que viene. Sí, yo creo que eso ya tiene vida propia y va a seguir caminando. Y además, yo creo que ese concepto de sentirlo como música de élite se ha superado, porque se revisa desde su historia, desde sus inicios, para nada pues élites, no ha sido reivindicación de derechos. Hay que ver la raíz del jazz. Y además, si hay un género que Naciones Unidas la ha dedicado a un día internacional, es al jazz, por todos los valores que siembra, es inclusión social, igualdad de género, inclusión de sectores, son muchos valores que realmente justifican, que no solamente un género musical, es una filosofía de vida. Entonces, yo creo que va mucho más allá que lo musical. Buenísimo. Bien, Walter, te agradezco como siempre, te felicito porque estés ahí al pie del cañón tanto tiempo, decía fácil decir 35 veces, pero caramba, hay que estar ahí para hacer. Yo me imagino que tú terminas el festival, ¿cuándo termina? ¿El 18? El 18 de septiembre, pero en octubre o noviembre ya estamos. ¿El 19 ya estás laburando? No, ya estamos pensando. Tenemos que hacerlo con más tiempo. Realmente es una debilidad que tenemos porque es un equipo que se junta para atender oficina, pero necesitamos ya tener un poco más de tiempo. El tema de apoyos, de poder gestionar, necesita mucho más tiempo. Y ahora tenemos que hacerlo porque realmente son tiempos más difíciles. Entonces, tenemos que superar todas las dificultades y hacer una mejor producción. Seguro que sí, Walter. Te agradezco otra vez, te felicito una vez más. Y bueno, desearte lo máximo, que haya mucho público. Y te esperamos. Vos eres una apreciadora de la música siempre. Sí, sí. Así que nada, pues oye, desearles todo lo mejor, que se llenen las alas, que el jazz viva, que lata muy fuerte tanto en la paz. Y te esperamos. Yo te he visto cuando... Cuando estabas en el Sanado tenías más tiempo para ir a vernos. Yo recuerdo mi concierto de Chará y Gustavo. Claro, en Sembu estuviste presente, queremos verte porque realmente es una agenda. Y yo aprecio un cariño a toda la amistad de tantos años. Seguro que sí, Walter, querido. Un abrazo grande para ti. Y por supuesto, a los que vienen de afuera, nuestra más cordial bienvenida. Están en su casa. Van a sentir aquí el rigor del público paseño, alteño, cruceño y cochabambino. Es gente muy aplaudidora, gente muy cálida, así que la van a pasar muy bien. Estaremos todos los días anunciando las presentaciones. Ojalá algún rato alguno de los músicos se anime a madrugar. Es lo grave, nosotros los músicos vivimos de noche. El horario es complicado, pero bueno, igual si algún rato alguien... Igual todo el material lo estamos compartiendo. Yo creo que es un espacio que es importante que nos sigan los medios. Es la forma de que la ciudadanía se entere de lo que está pasando. Seguro. Y mejoren las condiciones, mejor el gusto musical, mejoren las oportunidades y aparezcan nuevos talentos. En la medida que construyamos estética, que alimentemos el alma de la gente, ya los valores éticos, eso ya viene por añadidura. Yo te digo, tenemos que... No es decir, ¿sabes qué? 100 cámaras de seguridad. Es alimentarse el alma de la gente y todo es seguro. Todo se desarrolla, ¿sabes qué? Hay un espíritu de paz, de respeto, de calidad de vida. En vez de 100 cámaras de seguridad, 100 instrumentos musicales. ¿Sabes qué han hecho en Colombia, en Medellín, cuando era el momento de las bombas, de los secuestros? Han apostado 5% de supuesta cultura. Y había proyectos como un violín por un fusil. La mejor biblioteca en el barrio, más peligrosa. Ahorita es ejemplo de calidad de vida a Medellín. ¿Y qué han hecho con cultura? No es con cámaras ni con policía. Perdón. Yo creo que... Esa es la receta. Para pensar, totalmente. ¿Tenemos alguna agrupación, algún video que podamos justamente presentar ahora mismo para irnos al corte? Son segundos los que nos separan de las 10 de la mañana. Tenemos 13 grados centígrados. A ver, ¿alguna? Ah, lo de anoche, lo de anoche. ¿Tiene un sonido, no? Sí, sí, está. Bueno, esto fue anoche. Fresquito, fresquito. Esta bellísima presentación anoche en el 6 de agosto. No se olviden, esta noche en el Teatro Patiño. Doña Albina, de toda vida, de Simón y Patiño, del centro. Sí, del centro cultural Simón y Patiño. Allí los esperan, ¿sí? Va a estar espectacular, no se lo pierdan. Dale, venimos a seguir.